¡Suspirante! En huelga de hambre desde hace varios días Frente a casa de gobierno Y bueno pues fueron retiradas La noche, la madrugada del jueves Pues un grupo de granaderos Desalojaron a estas Obreras del Sindicato Nacional de Trabajadores Y Empleados de la Construcción Y dice el señor Omar Darío de la C que este Desalojo fue Apegado a la legalidad Respetando los derechos humanos Y sus derechos políticos Y yo me pregunto Los derechos políticos tienen caducidad Esto es, pueden protestar Nada más un día, dos días, una semana O un mes Bueno, mientras que la Comisión Independiente De los Derechos Humanos Quien estuvo presente en el acto Consideró que se trató de un acto ilegal Donde hubo exceso de fuerza pública En conferencia de prensa El secretario de gobierno Omar Darío de la Cecañas Justificó el operativo Tras aclarar que se ejecutó la acción pacíficamente Para preservar la vida de las mujeres Para preservar la vida de las mujeres Las desalojan De este De casa de periódico Y bueno El día de ayer Sinatrec Vuelve a publicar media plana en reforma Y en algunos otros periódicos Acusando al gobierno de Estado De no dar trabajo A sus agremiados Cuando realmente Sinatrec es un sindicato De reciente creación Que ha utilizado la compra De agremiados Mediante la rifa De muchos Apartos electrodomésticos Y bueno Pues de esa manera De esa manera Este Pues se hizo de un Buen número De trabajadores Bueno Javier Eras Arismendi Yo pensé que estabas Desde la mañanita A las 6 de la mañana Llevando mañanitas Ahí a la Virgen del Templo De la Asunción Ya pusiste tu tapetito Este ¿Qué pasa ahí con En Yautepé Con este presidente municipal Que pues Es el presidente del desempleo Porque pues ya está corriendo A la gente Que no es afín A sus proyectos políticos personales Y dice que Él le va alegrillo Que él Este Lo traicionaron Y pues Los va Los está despidiendo ¿Cómo les va Yautepé Con esta clase de presidente municipal? Bueno Primero gracias por la invitación Y en segundo Lugar Los invito A que vayan A Yautepé Hay un Pusieron un tapete En la calle de Morelos Muy bonito Se ve Muy bonito Vale la pena Inclusive Los invito a ustedes Para que vayan Y vean que También hay cosas interesantes No todo es malo A ver Imagínate si La fiesta De la asunción Fuera mala Pues Dios Ya No todo es malo A ver A nosotros nos rige una democracia ¿Verdad? Por lo tanto Tenemos la libertad De Una democracia Que cada día es más Como quiera llamarle Pero los señores que están despidiendo Tienen todo el derecho del mundo De elegir Por dos semanas Se le van a cobrar a Agustín Y a Agustín chiquito en la elección Yo quiero ver a Agustín Alonso De candidato A diputado Y a su hijo De candidato a presidente Simplemente Simplemente Para que vean Lo que están Sembrando Y lo que van a cosechar Por eso Ojalá y sean candidatos Ya es mucho Ojalá y sean candidatos Ya sería mucho Pero aquí es evidente De que el señor Está angustiado Se llama Agustín No puedes obligar a la gente A hacer lo que no quiere hacer Entonces ahora ya se llama Angustín Alonso Angustín No lo había oído Pero bueno Ya le pusieron Angustín Ya empieza a angustiarse Porque ya empezó la bajada Este es el tipo de gente Que no está acostumbrada A vivir sin poder Y quiere conseguirlo Por todos los médicos No puedes No puedes Cuartarles los derechos A los ciudadanos No puedes Agredir a la gente En su trabajo Y luego otra Esto es De lo que hay que modificar Desde el gobierno del estado Estamos llenos de laudos Y habrá más Y habrá más Habrá más con este despido Por caprichos Por la ambición De un señor Pues como no los va a pagar Él así es Claro Es ahí donde tiene que entrar A ver Es ahí donde hay que hacer Una serie de modificaciones Que no justifique La salida Que la paguen Que lo despiden Pues sí Eso sería Claro Pero tenemos que hacerlo Desde el Congreso del Estado Pero necesitamos Un Congreso Responsable No como el que tenemos Ahorita O que hemos tenido Hay quienes Ahorita en el Congreso A diputados Que fueron presidentes Municipales Algunos fueron regidores Por ejemplo tenemos un diputado Que fue regidor Que le decía en el 1530 Ya sabes a quien me refiero Un diputado Que fue regidor No sé quién Y ahora quiere ser presidente Municipal de Yautepec Y le decía Ah Fernando 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 Le decía en el 1530 Porque nada más iba Curiosamente a Yautepec El 15 y el 30 Y ahora aspira a ser Presidente municipal ¿Vive? ¿Fernando vive en Yautepec ya? No No Él es Pero es que sus sabores Legislativas Están en el Congreso del Estado Está en Cuernavaca Tuvo que trasladar Su residencia Ya ¿Y eso qué tiene que ver? No El hecho de que esté Pues vamos No está No está A una distancia Que no pueda Es una hora Fernando va a ser tu candidato Del PRD A la presidencia municipal Ah bueno Que bueno que sea candidato El PRD De Movimiento Ciudadano Pero espero que el pueblo reaccione Que haga Que vote Con responsabilidad Necesitamos una gente Más consciente Más Preparada Una gente Que no sea tanto La ambición Que haya la ambición Las morras Pero eso ya no hay Eso ya se quedó En el romanticismo político Eso ya quedó En el Gómez Morín De hace 50 años Hay gente Hay gente En Yautepec Tú dime Uno Uno del cabildo De Yautepec Actualmente Uno Del cabildo Del cabildo De Yautepec De todos Uno Son 13 personas Dime uno Que tenga vocación De servicio Del cabildo actual Ninguno Pero si te puedo decir De gentes De ciudadanos Y luego los que quieren No los dejan O no pueden ¿Por qué? Pues ahí está tu ejemplo La gente que quiere Tiene oportunidad De voluntad de servicio O no quieren No pueden O no los dejan No lo sabemos Pero en Yautepec Hay gente Preparada Y que puede desempeñar El cargo de presidente Municipal Con responsabilidad Nombre Es para que la gente Que de Yautepec Nombre Tenemos a Miguel Valdepeña Miguel Valdepeña El que estuvo cobrando Como viador Durante mucho tiempo Hace tres años En el congreso Perdóname Pero sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no Yo lo vi cobrar Gustavo Albir de Tapia El ex árbitro de fútbol No Hermano de él Ah Pero entonces no es Gustavo Por eso digo Gustavo El ex árbitro se llama Vicente Ah Gustavo Albir de Tapia Gustavo Albir de Tapia Tenemos este profesor Que es el director De la De la Prepara Prepara De la De la Buen muchacho Daniel Bastida El profesor Pepe Sánchez Hay más Que ahorita se me escapan Pero hay gente Que está preparada Y gente que tiene Su escala de valores Bien definida Que puede hacer Un buen papel Y además Que conoce los problemas Pero ellos No son políticos Eh Pero son gentes Bien intencionadas Yo pienso que Eh Hay Hay gente Pero es que la gente Bien intencionada No tiene cabida En los partidos políticos Eso si No tiene cabida Porque La política se ha prostituido Tanto que digo Con todo respeto Si 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 Ahí está esta niña Montes de Oca Que empezó Este Cuestionando Al presidente municipal Después le quitaron Sus comisiones La amenazaron Con que la iban a destituir Y ya Calladita se ve más bonita Esa Yo creo que el golpe No fue para ella Fue para el papá Ahí Pues es que Yo creo que ahí le jalan Las riendas Pero a ver Mira fíjate El argumento que está utilizando Este Agustín Alonso Para despedir O correr a trabajadores Que no son afines a él En su planilla Es que porque lo traicionaron Mi pregunta es Agustín Alonso No va en la planilla No va en la planilla De Graco Ramírez Entonces Graco Ramírez Debe llamarse Atraicionado Por Agustín Y también lo debe expulsar Del partido O le debe de aplicar El artículo de exclusión Y Y Y mandarlo A A solicitar licencia O iniciar el juicio político Digo Si esas vamos Pues en un caso se da La traición Dice Agustín De sus trabajadores Pero bueno Pues Graco también Se ha de sentir Traicionado por Agustín Cornelio A ver A ver Perdón Vamos a empezar Porque no son sus trabajadores Bueno Ampleados del ayuntamiento Son Son compañeros de trabajo Como yo les decía Cuando yo era Regidor No, no, no Ustedes no son mis trabajadores Somos compañeros de trabajo Este Ahora Lo que estás hablando De Graco Ramírez Bueno Ustedes que también A Graco Ramírez Dicen que para tener La lengua larga Hay que tener la bola corta Ahora A Graco Ramírez Lo hizo gobernador Andrés Manuel López Su paisano Mi paisano Ah, su paisano Perdón A ver Lo hizo gobernador Andrés Manuel López Gobernador Ahora Ya hubo un reclamo Social En contra de él En Tepoztlán Le reclamaron Que ya se llevara Este señor Y él Pues En el compromillo Político Evadió La responsabilidad Yo no sé Cómo va a venir Ahora a apoyar A sus compañeros Pero bueno Finalmente Ahora Está diciendo Estás hablando De que Graco No van en la misma No van en la misma Planilla En la misma Planilla Pues Finalmente Entre perredistas Ni entre Ellos Ni dicen Que cuando la perra Es brava Hasta los del Casa muerde Eso sí es cierto Entonces Allá Allá ellos Pero Pero sí Es importante Señalar Que Esos Esos Laudos Que van a quedar Y tienen que pagarlos Oye Oye Javier Pero yo Veo Que hay Muchos abusos Muchos excesos Este Promoción Política Anticipada De los hijos Este Un manejo Indebido De las finanzas Públicas No hay convocatorias No hay licitaciones Compran lo que quieren Se pasan por Largo del Triunfo Alcabildo Y la gente Ya uspe Bien Gracias Lamentablemente Así es Lamentablemente Así es Bueno Te doy una Nuestros representantes Sociales Te doy una primicia A partir de La próxima semana Las cosas van a Empezar a cambiar Y tú lo vas a ver Porque Habrá ya Otro Otra situación Importante No te lo puedo levantar Simplemente Las cosas van a cambiar A partir de la próxima semana Todo estará enterado De lo que va a pasar ahí Y La situación es que Pues se va a empezar A revelar La gente Ojalá Y que todo sea para bien Ojalá Ojalá Que todo sea para bien Este Bueno Que hay una convocatoria Social Para que las cosas mejoren Muy bien Ojalá Este Ok Javier Erasco Gracias por asistir Y estamos Muchas gracias Y vamos Gracias Vamos al rato al móvil ¿No? Reitero la invitación A nuestros paisanos Morelensas Está bien Ayauquete Está bonita Está bonita Bueno A lo mejor A la gente Que no le llame la atención Pero Es algo lovedoso Está Esa calle Que Ese tapete ¿Cómo le llaman? ¿De acerrín? Sí De acerrín Colores Veradoras Muy bonita ¿De qué familia Los puso ahí No sabes? Yo Son de la iglesia Integrantes de la iglesia Muy bien Ok Bueno Javier Eras Alismendi Regidor del Ayuntamiento De Yautépec Vamos a una pausa Regresamos con más Aquí en Universo 2 Noticias Regresamos con más